Chichichita Fua amigo El día está cocinando, hagan silencio Nah, el día está cocinando, hagan silencio boludo No estoy viendo Pará, no estoy viendo amigo, pará, loco Dale, dale, estamos peleando, en serio Bueno, vení ¿Sos boludo? ¿Por qué flashea? La bronceada más PT en VR Tira al dios Qué bien la hice encima Sentí una banda de daño La yo tenía un diachar Corre putito Qué Se rendía Se rendía Aceptó la derrota Es un pelotudo, en vez de tirar flash de una Se cortó un flash Fultó a Lucian Para que lo encerraran Gastaron todo, cuerdos ¿Qué era esa pelea de bronce, culiado? Dale, la puta madre que te parió La cagué atropellando amigo ¿Qué onda? No me pimié porque el sabate de kill La concha de tu hermana Yo boludo no soy Agarramos como un guía chat Ahora me dan elixir de fuerza igual Ese sí está bueno amigo Veinte de AD extra está Maldito goat No, vamos a pelear No, vamos a pelear Sé que te dan pija Qué pelotudo que es la cosa, man Por dios Qué piloteo aquí es, boludo La fiery Para pelearme así LOL Buena Mierda, me refedí No captaba una Apretó todos los botones Mierda, me refedí ¿Dónde sigue? ¿Dónde sigue? Hay que molesté a la gente Estaba matando uno por uno Uh, triple kill Casi cuadra Me tengo que hacer el sello igual El sello está roto Buena pelotudo Seguí le andes Uy Tengo buena forma La putísima madre Que te parió Joder, mil putas La patana mía Disculpa Quiere que la debíamos Me parece No tengo No tengo más nada Como el meme ese de Riffy ¿Viste que cagó a palo Un peluchito Y le dice Creo que quiere que lo lastimes? Buenísimo Puleado Shhh Dale que podés Como un giga shot, boludo Viste ese co... Esa boluda no la atira nadie Oye, qué hermoso Quedate con la plata Qué placer Tirar la E No te iba a pedir permiso No te iba a pedir permiso igual Pero... Armeo, puedes jugar toda la wave De una E Así Ta No guardés a... Uh, ¿sabés como le debería decir a mis subs? Leo 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 No guardés a los leos Casi... Casi no la hago Soy demasiado bueno, amigo Soy demasiado bueno No puedo ser tan bueno jugando al LOL No puedo ser tan bueno, boludo No puedo ser como Diomis hasta uno para jugar al LOL, boludo En mi vida pasado habré sido fake, era uno de esos, boludo, solamente Vení, vení Vení, la puta que te parió Necesitan mi ayuda, culiado Obviamente Obviamente necesitamos todo yo Pronto todo acabará El Nautilus Pronto todo acabará Esquipiri Dop 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 Parece que se pasa en la stream, amigos Va 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 Ya empezamos Ya empezamos Ché, y el orto no lo mueves ni en pedo de la puta que te parió, no? ¿Esto qué quiere? ¿Qué se cree que es el ales? ¿Qué se cree que es el ales este? Pum ¿Qué quiere este hijo de puta de Nunu? Squipirito Uy ¿Qué quería? Uy Va Si, si No Más rápido que un Sion no sos ¿Y el Uteo? Si, boludo El Sion no Uteo por atrás, si A ver quién gana la carrerita, boludo Eso de los elicides que hace, te da cierta estadística cada 3 niveles No se No se preguntarle a alguien que sepa Eh, a nivel 3 te da 5 daños verdaderos contra monstruos o suites A nivel 6 te da 20 daños adaptables Y a nivel 9 te da un punto de habilidad O sea, es como subir un level pero no te sube el level entero, es solamente la habilidad Y te da 40 de oro cada vez que usas uno de los 3 Ah, es como que te sube el level pero en realidad no subís el level Claro, seguís siendo nivel 9 pero con un punto de habilidad ¿Y al level 18 qué pasa? Nada Simplemente sos level 18 pa Calle 13 no es Rene Eh, no, es Calle 13 No, 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 no Pero amigo, es una baja porque es como que O no podes ganar las partidas o te tocan ganadísimas, boludo Que quería Por dios, man, son malísimas estas piedras igual Fua, amigo El día está cocinando Hagan silencio Nah, el día está cocinando Hagan silencio, boludo Es una paja Porque o partidas que no podés ganar Haga lo que hagas O partidas que no podés perder, boludo Que sale el video que nunca fuiste game crítico Pasado Se viene a la noche, me parece Pronto todo acá, ahora Pronto todo acá, ahora No tenía la ulti A ver, a ver Matarla al ni ahí, ¿no? Ahí está Al fin, boludo De nada O sea, en cuanto al buff de quien rojo Yo creo que O sea, actually Actually O sea, lo que deberían hacer es ¡Ay, ayuda, peruanos! ¡Kikikika! Mirá, mirá, mirá ¡Kikikika! ¡Oso! 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 ¡Oy, tío! ¡Kikikika! 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 Casi, boludo Me la saco ¡So que te parió! ¡Kikikika! ¡Oés caliente! ¡So que te parió! Yo me acuerdo que no sabía hacer el hi-hi-hi-ha, y había un amigo que me puteaba por eso, boli Me decía, no lo sabés hacer, es con 4 gis Me robé el dragón, pero bueno, yo lo maté ¿Quién ganó? ¿Cómo? Voy, 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 flasheo y acá entiamos Dale, 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 montaje, montaje, montaje Y esto que quiere, que quiere, que quiere, que quiere Ay, 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 ay Pincho, 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 tiene 100k de oro, la cata Pasó como el colectivo lleno, curiado Me encanta que la Samira rompiendo las teclas, el Sion comete build la armadura encima Hijo de puta A mi me lo da a fin en todo A preta 820 de clase, se meten los arbustos hacia abajo A Eclipse, que es el no, escudo El no, a Eclipse Le guerra todo, pero lo mata básico Osea, lo que iba con el buffo en Eclipse es que si hacen que quien aguante va y te hago mi vamp, está bien Pero si tienen muchísimo daño como ahora, que ese rojo le talla hasta mal No lo que hace, la puta madre boludo ¿Esto que quiere? No, 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 no Me mató un king Nah, vamos a next ¿Cómo la feaste hijo de puta? Si, si me mató a menos se llevó 100.000 de oro Creo que realmente si hace Bruiser un buff en la Q, debería de darle No, es que no es en la Q, es en lo que se cura Porque si no se cura una mierda boludo Con la de Bruiser no quita mucho daño Es que nadie juega aquí en rojo Bruiser, digamos Osea, yo no juego Bruiser Yo juego a full daño Es cierto que te dan LPs dependiendo de que tan bien salir boludo Y yo me morí una vez, pincho Estaba re preocupado por eso Es que hay que empezar a hacer eso boludo En las partidas perdidas de mierda hay que pasar por el KDA Hay que guardar el KDA nomás Si, que tan se volvió Ay dios, se quiere cortar las bolas Mira No sé si se me resetea la porno Uh, mira, kikikika, kikikika, kikikika ¿Qué quería? ¿Qué quería? Le pegaba Le pegaba dos pies Llegaba con la mitad de la vellina Ay, 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 ay no, por favor Mira, lo choco agarro Lo choco agarro Uy, uy Uh, uh, uh Uh, guarda Jajaja Viva El lolo, el lolo pasando con la bola Uh, guarda Uy, 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 uy Se viene la podrida Kikikika, kikikika Bajo fuente Toma Uh, no, no Uh, pero... Noo Noo Noo, amigo, me moría Al golpe de peña Un lagap Vive en las sombras, muere por las sombras Hiss Gracias por ver el video.